¿Qué es la actividad de Morón? Hay 37 empresas de Morón que son exportadoras y que hoy junto a Cancillería y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Buenos Aires, iniciamos un ciclo de capacitación y asistencia técnica para que esa oferta exportable pueda aumentar y ellos tengan la facilidad para poder hacerlo. Y además esto se da en un contexto donde nuestro modelo de desarrollo ya a nivel nacional necesita aumentar su cantidad de divisas, necesita aumentar su oferta exportadora y además estamos en un mundo que está en plena transformación y nos parece estratégico que un municipio como Morón pueda tener una política tan activa en la asistencia a las industrias locales. Así que este es un recorrido que iniciamos, que vamos a profundizar y a las empresas locales les decimos que cuente con este estado local para seguir profundizando su tarea y asistiendo en todo lo que necesiten. Hoy arrancamos con el tercer ciclo de capacitaciones que estamos haciendo en todos los municipios, que el objetivo es junto a la Cancillería, junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, la ISI, provincia y municipios, tener capacitaciones activas presenciales para cada una de las pymes de las empresas y de las cooperativas locales. Entonces van variando las temáticas respecto a comercio exterior y la internacionalización de cada una de las empresas. Entonces en definitiva lo que estamos buscando es brindarle herramientas a cada una de las pymes para que puedan exportar y para que aprendan y tengan la asistencia por parte del estado para poder vender. Lógicamente dentro de la provincia de Buenos Aires Morón para nosotros es uno de los municipios estrella, es uno de los municipios más importantes por el peso que tiene, por la cantidad de industrias, por el producto, por la calidad del trabajo. Entonces por el peso específico que tiene Morón dentro de la provincia de Buenos Aires es una de las prioridades para nosotros. Por supuesto pensamos en los 135 municipios pero a la hora de arrancar con estas actividades Morón era uno de los candidatos lógicos porque además tiene una enorme cantidad de empresas que ya exportan. Entonces brindar la asistencia a todas estas empresas nos parece de suma importancia. Mirá, nosotros trabajamos una de las líneas transversales que tenemos en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional es el federalismo. Nosotros formamos parte de lo que se llama la Red Federal de Agencias y Organismos de Promoción de Exportaciones e Inversiones y entre ellos es que justamente está también a mi cargo y articulamos todo con cada organismo par en cada provincia. Sabemos que desde Buenos Aires no estamos cerca y tenemos que optimizar y hacer los recursos eficientes. Entonces a través de la provincia de Buenos Aires junto con el equipo de Guillermo Rabinovich son ellos quienes además nos aglutinan a los municipios y de esa forma nos aseguramos que todas las empresas de Morón pueden llegar a través de la Dirección de Comercio Exterior de Morón y tiene un acceso directo con la provincia y nosotros. De esa forma hacemos un canal directo. Todas nuestras herramientas en este caso se articulan con la provincia de Buenos Aires que son ellos quienes tienen una cercanía todavía mucho mayor con el municipio. El portal Exporta Argentina es la oferta exportable digital y en esto que nos basamos del federalismo cada provincia tiene un perfil propio dentro de este portal. Además hemos trabajado con Provincia de Buenos Aires un portal, un subportal para 30 municipios es la primera prueba que estamos haciendo y de esa manera el empresario, todo es gratuito por supuesto puede abrir su perfil, puede acceder a información de mercados a través de la posición arancelaria también recibir todo lo que son las oportunidades detectadas por todas nuestras representaciones porque la agencia depende de la Cancillería Argentina así que tanto el equipo de la agencia siempre están a disposición para todas las empresas y en este caso yo creo que con el portal es una manera sin costo de poder exponer la oferta exportable que también hace que a nuestras representaciones les sea más fácil posicionarla. ¡Gracias!